Rocío Sánchez Azuara reveló las razones por las que no tolera Capi Pérez. Rocío Sánchez Azuara ha dejado claro que no guarda simpatía por el conocido personaje de TV Azteca, el Capi Pérez. Pero ¿cuáles son las razones? Desde hace algún tiempo, las redes sociales han estado repletas de rumores sobre una posible enemistad entre Rocío Sánchez Azuara y el Capi Pérez, lo que ha llevado a especulaciones acerca de la causa de esta presunta discordia. Recientemente, durante su participación en el programa de Anet Kuburu, Rocío Sánchez Azuara abordó la polémica. En este espacio, confirmó de una vez por todas que el Capi Pérez no es de su agrado. Durante la charla con Anet Kuburu, la conductora del podcast respondió a un comentario del público que afirmaba que ella odiaba a el Capi Pérez. Ante la pregunta directa de Kuburu sobre la veracidad de estas afirmaciones, Sánchez Azuara no titubeó al confirmar su desprecio. Sí, porque no me cae para nada bien. Con total seriedad, Rocío Sánchez Azuara describió al comediante y presentador como irreverente y afirmó que le cae muy mal. Además, reveló que ha expresado su opinión directamente enfrentándose a el Capi Pérez en persona. Me parece irreverente, me cae muy mal y se lo digo en su cara, además. ¿Por qué a Rocío Sánchez Azuara no le agrada el Capi Pérez? Las razones detrás de la antipatía de Sánchez Azuara hacia Pérez parecen remontarse a un incidente en el que él faltó al respeto en un momento. Aunque Rocío no proporcionó detalles específicos sobre el incidente, dejó claro que el Capi Pérez se equivocó al involucrarse en asuntos que no le competían. La conductora destacó que a su edad ya no siente la necesidad de preocuparse por decir si alguien le cae bien o mal. Además, no dudaría en enfrentar al conductor para expresar sus sentimientos directamente. No me cae bien en absoluto. Hasta el momento, el Capi Pérez no ha emitido ningún comentario en respuesta a las declaraciones de Rocío Sánchez Azuara, lo que ha llevado a los seguidores del conductor a especular sobre la posibilidad de una respuesta o parodia relacionada con esta controversia. Aunque el Capi Pérez es conocido por su sentido del humor, las parodias podrían ser consideradas insultantes por algunos sectores, dada la seriedad con la que Rocío Sánchez Azuara ha expresado su desagrado hacia él. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que el Capi se atreva a responderle? Los leo en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo tunden a Alfredo Adame luego de despotricar en contra de Wendy Guevara. ¿Quieres saber lo que le dijo? Los detalles a continuación. ¡Gracias!